Bienvenidos, señores, a Los Ocho Escalones. Fuerte el aplauso para Teté Custarot. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo va? Qué bueno el árbol de Navidad. Sí, claro, fuerte el aplauso para Iván de Pineda. Buenas noches. Se saludan Iván de Pineda y Teté Custarot. Espléndida Teté Custarot como siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Señores, ahora María Luján Aromando, estudiante de kinesiología. María Agustina Aromando, estudiante de psicología. María Mercedes Aromando, licenciada en administración de empresas. Hermanas. Hermanas, sí. Las tres hermanas, las tres varías y Valentín Mateucci, estudiante de ciencias económicas, ¿la hermano? Novio, novio. ¿Novio de cuál? De ella, perfecto, de María Agustina. Sí. La pregunta para las tres marías y Valentín. La pregunta es... ¿En qué país nació el juez Baltasar Garzón que llevó adelante causas contra las dictaduras que gobernaron Chile y Argentina? ¿Contra quién van a jugar? Contra Iván. Las opciones, Chile, España, Uruguay o Argentina. No, si es juez, si nos quiere cagar. ¿Qué piensan las tres marías? Bueno, bueno. Con Valentín. Bueno, bueno. ¿Seguro? No. La B, España. España. Iván de Pineda. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Concuerdo con ustedes. La B, España. La respuesta correcta, España. Escalón número dos. Vamos. Suben. Entonces, para llegar al ocho, para ganar 50 mil y otros 50 mil y así completar el juego, la pregunta ahora es... ¿Qué músico popular argentino compuso la célebre canción El Arriero? ¿Contra quién van a jugar? Contra T.T. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Están tres marías. Me encanta. Sí. Mamá muy original. Las opciones son... José Larralde, Atahualpa Yupanqui, Horacio Guaraní o Eduardo Falú. Acuérdense de su viejo. Guaraní. Guaraní. Del abuelo, acuérdense. Guaraní. 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 ¿Sí? Sí. Sí. ¿Seguro? No. Guaraní. No estaba muy segura. Respuesta B, Atahualpa Yupanqui. ¡Atahualpa Yupanqui! ¿T.T. Gustarot? Sí, coincido. Atahualpa Yupanqui. Coincide. T.T. Gustarot con el arriero de Atahualpa Yupanqui. Dice... La correcta. La opción B. Al tercer escalón, entonces. Atahualpa Yupanqui. Eso es. La pregunta ahora para María Luján, aromando. María Agustina, aromando. María Mercedes, aromando. ¿Quién es la mayor? Merce. ¿La del medio? Lugi. Yo soy la más chica. La pregunta es... ¿Qué reconocido tenista argentino afirmó alguna vez que el pasto es para las vacas? ¿Contra quién van a jugar? Contra Iván. ¿T.T.T.? Contra T.T. Ganaron por mayoría. Las opciones son Guillermo Vilas, David Nalo Andián, Guillermo Coria, o José Batata Clerc, que reconocido tenista argentino afirmó alguna vez el pasto es para las vacas. ¿T.T.T.? ¿T.T.T.? David Nalo Andián, Guillermo Coria, o José Batata Clerc. Bueno, casi por unanimidad, Guillermo Vilas. Guillermo Vilas. ¿Te te gustaron? No la conocía, pero debe ser en referencia a que tuvo que jugar seguramente sobre el pasto un Wimbledon, ¿no? Y entonces habrá dicho algo de eso. Puede ser. Los voy a acompañar con Guillermo Vilas porque me parece que tiene que ver con su personalidad. ¡Gracias! Iván de Pineda ¿te hubieras contestado? Hubiese acompañado a los chicos y a T.T. ¿La respuesta correcta? Guillermo Vilas, ¡sí! ¡Excelente! Ya estamos contentos. ¿Ya están contentas? Sí, ya estamos. Sí, ya está acá. Era llegar hasta acá. Porque les daba miedo no llegar al cuarto. No pasé el primero. No queríamos bochar. El tema era la vergüenza. La pregunta ahora con posibilidades de llegar al ocho. Tienen las tres vidas. Van con Iván de Pineda. Sí o sí. La pregunta es ¿Qué ser vivo oriundo de México y Estados Unidos es conocido como chapulín? Las opciones. Hay algo rojo. Chapulín es un ave de pico rojo, un tipo de langosta, un batracio silvestre o ninguno de los anteriores. Para mí también. Porque me gusta pescar creo que es algo un pescado. Nada de angosto. ¿Vos en algún lado? En la tele. ¿O una de pico rojo? No. No, no. No, no. El chapulín es un tipo de... El chapulín es un tipo de... Chapulín es un ave de pico rojo. Bueno, pero no el pico. Un tipo de langosta. Un tipo de langosta dice la hermana menor que quería un ave de pico rojo pero la mayor le dijo no, 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 no. La del medio decía que sabía pescar que le gustaba. Así charlaban entre ellas. Acompañaba de atrás. Valentín definen un tipo de langosta. Iván de Pineda. Marías y le mando un beso a mamá y a sus hermanas que son todas María también. María del Pilar, María Rosa y María Teresa. Así que... Sí, mamá y las hermanas. y voy a elegir también la respuesta B un tipo de langosta y el recuerdo también va para el chapulín colorado a Roberto Gómez Bolaño y su increíble personaje que durante décadas divirtió a millones y millones de personas. La respuesta correcta un tipo de langosta. Escalón número 5. Para las que no querían pasar vergüenza que sentían que por ahí en el 1 todos le iban a decir ah, estuviste en 8 escalones. Les iban a decir... Sí, sí, papelón. Están en el 5. La pregunta ahora para ustedes que lo están haciendo muy bien. La pregunta es... ¿Qué utilizó Andy Warhol para producir en 1962 una de sus obras de arte pop más famosas? ¿Contra quién van a jugar? Creo que a Iván le gusta Andy Warhol. Por tanto, me parece que T.T. No sé, pero por las dudas vamos con T.T. esta vez. Van con T.T. Custarot pensando que a Iván de Pineda le gusta Andy Warhol. Entre tantas cosas que le gustan a Iván de Pineda las opciones son el tío Sam una lata de sopa una ama de casa o un bastón de caramelo que utilizó Andy Warhol para producir en 1962 una de sus obras de arte pop más famosas. El tío Sam una lata de sopa una ama de casa o un bastón de caramelo. Con seguridad una lata de sopa. La mayor le dice con seguridad y la menor aunque no está segura dice con seguridad. Y obvio. Es la sangre. Una lata de sopa. ¿T.T. Custarot? Sí. Fue una lata de sopa y era la famosa lata de sopa Campbell ¿no? Famosísima en Estados Unidos. Exactamente. La respuesta correcta una lata de sopa. Bien. Escalón número 6 a 2 del 8 señores. A 2 de la final de poner en juego los 100.000 siguen conformes se irían a cabo o pretenden el 8. No. Pretendemos el 8 y algo al menos y pertenecer y permanecer. Ahora llevarnos algo. Ahora sí entonces. Ahora ambicionamos. Al escalón número 8 ahí tienen que llegar para tener 10.000 pesos. La pregunta es ¿Cuál de estos importantes inventos se le atribuye al físico Alessandro Volta? ¿Contra quién van a jugar? Contra Iván. Las opciones son locomotora, fonógrafo, lámpara incandescente o pila eléctrica. La pila. Para mí la pila. Yo no la tengo. Básicamente. A ver, el locomotor no puede ser. Si no me conté los helados, Volta. Yo diría que es una lámpara incandescente. Sí, la pila. Volta es una marca de helado muy rica. Pero para mí es una lámpara. Ah, no se puede decir. ¿Estás seguro? Sí. ¿Vos sabés? Sí, confío en Mercedes. ¿Vos? Bueno, la única que sabe y tiró una respuesta a la opción de pila eléctrica. Pila eléctrica decide la mayor, María Mercedes. La del medio pensaba en los helados. La más chica no tenía idea. No. Valentín no aportaba en esta. ¿Iván de Pineda? Sí, estoy de acuerdo con los chicos. La de una pila eléctrica. Creo que hay una escuela que lleva el nombre de Alessandro Volta ahí en La Valle y Rodríguez Peña. Ahí donde pega la vuelta Rodríguez Peña esa especie de S. La respuesta correcta. pila eléctrica. Escalón número 7. Están a un paso del 8. ¿Cómo sabías? Mente de la tarea. ¿Cómo sabías? Le dice la de en medio a la más chica, a la más grande. Algo estudiamos. La pregunta ahora para ellos es ¿Cómo se llama la ciudad que se encuentra al cruzar el paso internacional que une La Quiaca con Bolivia? ¿Contra quién van a jugar? Contra T.T. Vamos a una y una. Para llegar a la final las opciones son Oruro, Tarija, Covija o Villazón. ¿Cómo se llama la ciudad que se encuentra al cruzar el paso internacional que une La Quiaca con Bolivia? Entre Oruro y Villazón. Tarija y Covija puede ser porque se repite como confuso. Me parece que podría ser capcioso en ese caso. Tarija? Yo no digo con Oruro. Yo diría Villazón igual. A mí me suena Oruro. Ayer, ¿no viste el sordero de la Copa Libertadores? Salí a ser José Oruro de dónde? Ah, bueno, dale, dale. No, no, andamos con Oruro. Conmigo no consulta más nada. Sí, bueno. Por favor. Hay pintada. ¿Vos cuál decís? Perdón, estábamos... Conmigo no consulta más nada. Estábamos casi en discusión de novios. La del medio nadie le da bolilla pero claro de última le dice la más chica bueno, ¿vos qué decías? No te sientas mal. Yo soy la del medio de tres hermanas mujeres también. Está horrible. Igual que vos. Buscaban en el cielo a las estrellas las tres Marías cuando eran chiquitas también. Sí, sí, obrimos. Muy bien. Y cuando hacíamos lío los tres mojeteros. Es que todos opinamos algo distinto. Estamos entre la A y la D. Y yo estoy muy segura de que es Villazón. Vale. La D. La D. Villazón. Y vos la le dieron a Oruro. Él también decía, creo, ¿no? Fueron con Villazón. ¿Te te gustó a Oruro? Coincido, Villazón. Esa es mi novia. Esa es mi novia. Se escucha, Valentín. ¿La respuesta correcta? ¿Para las tres Marías? Ahora sí. ¡Villazón en la final, señores! ¡En este día, en los ocho calones! Ahí están. ¡Excelente! Hola, ¿qué te gustó? ¡Un fuerte aplauso! Para ellas, para él. Yo traté. Se saludan las del medio, Tete Custarón y María Agustina. Felicidades por la Copa. Aromando. Se felicitan también por la Copa. Yo tengo siete igual, pero los felicito. Debe estar muy contento. Libertadores, está muy bien que el rey de Copas argentino, independiente, le digas a Lorenzo que acaba de ingresar en el... Está muy bien. Vas a la Facu, al gimnasio, querés arrancar y no das más. Llegó a la Argentina Jenner Knight, el primer energizante en sobrecito. Jenner Knight en polvo, esa energía concentrada de origen natural y de bolsillo. Cada sobrecito contiene lo mismo que un energizante y además extractos naturales de ginseng, chinko, guiloba y guaraná. No necesitas refrigerarlo y mezclado con tu bebida la transforma en un energizante decidiendo vos el nivel de energía que querés. Jenner Knight es efectivo, muchísimo más barato y se lleva en el bolsillo. Bien en sabor guaraná o sin sabor y lo encontrás en farmacias en kioscos. Jenner Knight, energía concentrada de origen natural y de bolsillo. La pregunta en esta final, la primera y tienen tres vidas. La pregunta es, según la leyenda popular, a las bonitas piernas de qué famosa ex modelo estaba dedicada a la canción de los redonditos de Ricotta, Tarea Fina. Las opciones son Andrea Frigerio, Karina Rabolini, Araceli González o Flavia Palmiero. Vale, vamos con Robbins. ¿Estás segura? Bueno, si me preguntas así no, pero creo que sí. Pensamos en Dolores, pero no está. Sí, la única que pensamos no está en opciones, así que vamos con la B, Karina Rabolini. Karina Rabolini y ahora las tres Marías se apoyan en Valentín, que parece recordar las piernas. No. Después lo matan. Iván de Pineda. No, no, bueno, para la pregunta. Ah, bueno, así sí. Iván de Pineda. Estoy de acuerdo con los chicos, Karina Rabolini, la B. La respuesta correcta, Karina Rabolini, excelente. La primera correcta en esta final. Vinieron con miedo de quedarse en el escalón número uno y están con 10 mil pesos, con dos correctas más, suman 20 mil y si Iván de Pineda se equivoca en alguna y ustedes contestan correctamente en esas preguntas que quizá lo complican, se llevan 50 mil. y la pregunta ahora es ¿cuál de estas obras literarias no pertenece al escritor estadounidense Dan Brown? Las opciones son en el blanco, el código da Vinci, ángeles y demonios o la conspiración. en el blanco. En el blanco. En el blanco. En el blanco. No conviene mostrarse con tanta seguridad, le digo a la hermana mayor, por ahí ustedes están en mejor situación, son más de lo que creen y pueden ir por la final para ganar el juego de los ocho escalones. Tienen tres vidas, eligen en el blanco. Iván de Pineda. Estoy de acuerdo con los chicos en el blanco. La respuesta correcta en el blanco. Sí, excelente. La pregunta ahora es ¿de qué otra forma se conoce al embarazo psicológico de una mujer? Las opciones son ¿es el síndrome de Cenicienta? ¿es el síndrome de Aurora? ¿es el síndrome de Blanca Nieves? ¿o es el síndrome de Rapunzel? ¿de qué otra forma se conoce al embarazo psicológico de una mujer? Sí, para mí también. Yo no tengo idea de esas cosas. Ella es la que estudia psicología, la verdad que no. Ella es la que estudia psicología. Yo vi todas las pelis de Disney igual, ¿eh? Pero, eh, eh, no tengo ni, a ver, Rampunzel tendría que ser el pelo, Blanca Nieves se queda dormida. Si me sienta, tiene que ver con los pies. Aurora no, no sé ni quién es la princesa. Igual, por eso, justamente por eso. Una vaca. Una vaca, una vaca, una vaca, una vaca, una vaca, puede ser la embaraza, gordura. Bueno, Aurora. Vamos con la B. Síndrome de Aurora. Síndrome de Aurora. Iván de Pineda. Para mí es el síndrome de Rapunzel, la D. La respuesta correcta, síndrome de Rapunzel. Pierden una vida. La pregunta ahora es, ¿Quién fue el fundador del diario económico Ámbito Financiero? Las opciones son, Julio Ramos, Antonio Martín Jiménez, Salvador Benedit o Francisco Cabello y Mesa. ¿Entre la línea? ¿Entre Jiménez y Cabello y Mesa? ¿Entre la línea? ¿Entre la línea? Tú tienes la mejor seguridad. La respuesta A, Julio Ramos. Julio Ramos, la única segura, la menor. En este caso. Iván de Pineda. Estoy de acuerdo, Julio Ramos, la A. ¿Te te gusta la verdad? Tú hubieras contestado. Sí, fue Julio Ramos, sí, claro que sí. La correcta, Julio Ramos, 20.000 pesos. 20.000 pesos. 17.000 pesos. Excelente. Sí. Sin palabras, dice. Ya estamos, ya estamos. Tienen dos vidas. Sí. ¿Quién sabe? ¿Querés aprender jugando? Dito, hoy te sorprende con el juego de los ocho escalones. Tenés 400 preguntas para jugar con amigos y en familia lo podés conseguir en juguetería super e hipermercado. Búscalo antes de que se agote el juego de los ocho escalones. Entretenido y divertido y es de hoy. La pregunta ahora es, según la canción de María Elena Walsh, ¿por qué calle de la ciudad de Buenos Aires paseaba Osías, el osito? Las opciones son Esmeralda, Suipacha, Maipú o Chacabuco. Nos la cantaba mamá respuesta de Chacabuco. Chacabuco. Iván de Pineda. Estoy de acuerdo con las chicas. Chacabuco. ¿Se te gustaron? Sí. Divina, María Elena Walsh. Aparte, creo que mirá lo que dijeron, ¿no? Tu mamá les cantaba la canción, claro. Todas las canciones de María Elena han sido transmitidas y siguen transmitidas de generación en generación. Chacabuco. ¿La respuesta correcta? Chacabuco. Perfecto. Excelente. Siguen ahí. Lo único que les queda es ganar la final. La pregunta es ¿Cuál de los siguientes científicos es considerado un pionero de la paleontología? Las opciones para ustedes. Claude Lévi-Strauss, Georges Cuvier, Bronislav Malinovsky o Marvin Harris. Lévi-Strauss había inventado algo. Sí, pero Lévi-Strauss no es. Lévi-Strauss es una persona con renombre, pero no recuerdo en qué área. Martin Harris, no me suena. Vamos, hay mitología. no quiero que se escuche, pero Malinovsky, no se va a poner buscar cosas, va a hacer otra cosa. ¿Puede Malinovsky? Yo no. No, Malinovsky. La veo, la veo. Decían ustedes, confían ustedes plenamente. ¿Vos parecís? Entre Cuvier y Harris. Sí, ya lo veo. ¿Y una de las dos? ¿Entre quién? Harris. Vamos con la de Marvin Harris. Marvin Harris. Iván de Pineda. Creo que uno de los pioneros de la paleontología es George Cuvier, la B. Estábamos, estábamos. Se ríen. La respuesta correcta, George Cuvier. Tendríamos que haberle hecho caso a la del medio. Fue mala comunicación. No le dieron bolilla a la del medio. Tu perro es un integrante muy querido de la familia, por eso te recomiendo alimentarlo con lo mejor. Dog Selection, el chef número uno en alimentos para perros con ingredientes naturales de la más alta calidad. Una mayor concentración de proteínas sabrosas y nutritivas para cachorros y adultos. Podés elegir el premio en Creadores y su nueva receta de etiqueta negra con 26 por ciento de proteínas. Dog Selection, un alimento superior 100 por 100 equilibrado para que tu perro esté sano, activo, con el pelo brillante, sus dientes y huesos fuertes. Un perro feliz. Dog Selection, un solo alimento, todos los nutrientes. La pregunta ahora es... ¿Por su participación en qué película ganó Tom Hans su primer Oscar como Mejor Actor? Las opciones. Náufrago, Sintonía de Amor, Forrest Gump o Filadelfia. No sé si no me va a buscar. ¿Cuál es anterior? ¿Cuál es tu náufrago? ¿Cuál es Forrest Gump o Filadelfia? Forrest Gump. Porque Filadelfia dijo que fue antes pero para mí no ganó como Filadelfia. Filadelfia fue una de las mejores películas del mundo. ¿Y pero cómo no ganaron un Oscar en una de las mejores películas? Sí, pero por ahí no. Él como actor. ¿Pero cuál fue antes? ¿Filadelfia o Forrest? Porque para mí es náufrago. ¿Para mí es náufrago? No, para mí es náufrago. No. Cualquiera. Sintonía de Amor, ¿no? No. Ah, Sintonía de Amor también, fija, pero no podés Es un Oscar, chicos. No, no. Para mí es Forrest. Claro. Vamos a ver. Vamos con la C, Forrest Gump. Forrest Gump. Iván de Pineda. Creo que para mí después de la época del 80 de protagonizar muchas películas que nos hicieron que hiciera ser grandes, Splash, Despíes, Solteros. Creo que esto fue el rol que realmente lo pone en un lugar bastante especial en Hollywood, sobre todo por lo que pasaba en ese momento con el virus del HIV. Y hace unas semanas le hice una masterclass con Antonio Banderas que hace de novio él en la película y creo que gana su primer Oscar por Filadelfia. La D. Ay, ay, ay. La respuesta correcta. Filadelfia. Fuera de juego. Fuerte la plaza. Están chochas. Gracias, sí. Chochos. 20.000 pesos. Tenían miedo de no pasar el escalón número uno. Gracias. Hicieron un buen trabajo las tres manías. Valentín. Ahí está fuerte el aplauso para ellos. Muchas gracias. Excelente. Muy bien. Gracias. Ahí está fuerte el aplauso para ellos, para Valentín las tres marías. Ahora, señores, Andrés Meoli. Licenciado en Administración de Empresas, maestría en Administración, Ramiro Aguirre, psicólogo, Federico Yaiso, licenciado en Administración de Empresas con maestría en Administración. También se conocen de dónde? Del colegio. Amigos, de colegio. Desde los cinco años nos conocemos. Desde los cinco años del jardín. Del jardín. La primera pregunta para los amigos es... ¿Cuál de estos es considerado el libro sagrado de los judíos? ¿Contra quién van a jugar? Primero las damas. Contra Iván. Corio. Las opciones son... Corán, Rig Veda, Encíclica o Torá. Muy bien. Creemos que es la respuesta número... Va, letra. De la Torá. Torá. Y me siento que también es muy común a veces en las casas, ¿no? Que ponen un pedazo de la Torá. Siempre por costumbre tocan. Creo que en una película se ve, en esta de Schlindler, cuando se van de la casa que con el cuchillo sacan... Creo, ¿no? Iván de Pineda. La mezuzah que va a las puertas antes de la entrada de las puertas. Y sí, es la Torá, la D, y una religión que tiene una gran tradición oral por miles y miles y miles de años. la D, Torá. Coincide. La respuesta correcta. ¡Torá! ¡Excelente! Vamos, vamos. Escalón número 2, entonces. ¿Hay alguno de ustedes que fue mozo pero nunca aprendió a destapar un vino? Yo. Todavía sigo, no sé abrir un vino todavía. Siempre que me piden me hago el simulado. Ah, ¿sos mozo ahora? No, 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 era. Era ahora, trabajo como psicólogo. En su momento, en mis años mozos, trabajaba como mozo y siempre que me pedían que abrí la botella de vino, vía para atrás disimuladamente y aparecía mágicamente abierta con manos dos. Con una ayudita, ¿no? Sí, sí. ¿Y vos sos quien le curó la fobia a uno de ellos? Ah, te chusmearon algo. Sí. Sí, sí, le facilité unos principios a unos camaradas acá presentes. Tiene una técnica que hace para curar fobias, para solucionar y para... ¿Fobias de qué tipo? No, cualquier tipo de fobia. ¿Pero qué? ¿A las alturas? A las alturas, al avión, a las arañas. Bueno, la fobia en realidad es un miedo irracional, ¿no? Frente a cualquier cosa. Yo tenía fobia a las alturas, a las montañas rusas. ¿Fobia a las montañas rusas? Sí, sí, sí. Bueno, pero... Así que bueno, estuvo ayudando un poquito para ver si podemos solucionar ese percance. No, no le facilitélo. ¿Qué sería una fobia a la montaña rusa, digamos? Porque en definitiva de eso se trata la montaña rusa. ¿Te cae una vez de fobia? Estar muy alto, la adrenalina, como que... ¿Y nunca... ¿No te podías subir? No me podías subir. ¿Y cómo hizo para curarte esa fobia? Hay que exponerse a la situación a esta medida. No lo podemos contar. ¿Lo llevaste a la rastra? ¿Cómo exponerse? No, es una técnica. Son técnicas que... Ir a poquito. En el tratamiento de exposición se... Primero en el carro de atrás. Algo así. En etapas. La pregunta ahora es... ¿Qué elemento de la tabla periódica tiene el número atómico 1? ¿Contra quién van a jugar? Ok. Conté, por favor. Conté, por favor. Pide Ramiro Aguirre. Las opciones son... Carbono, hidrógeno, oxígeno o nitrógeno. Yo creo que sí, el hidrógeno. Seguro, 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 seguro. Nitrógeno, seguro. Nitrógeno, sí. ¿Estás segura, sí? No me se explica, se me está segura. Ok. Vamos a ver. ¿Estamos con esa? ¿Estás seguro? Sí. Muy bien. Creemos que es la D. Nitrógeno. Nitrógeno. No, no. Nitrógeno. Pusieron la D. Dijimos la D. Nitrógeno. Nitrógeno. Con N. Nitrógeno. Pide el cambio. Es que no entendieron bien. Va por nitrógeno. ¿Te te gustaron? Esta es mi parte como la biología para Iván. La respuesta es mi parte. La acá digo, ¿no? Porque realmente nitrógeno. Creo que los acompaño. Pero si podés hablar un poquito más fuerte. Gracias. La respuesta correcta. Acompaña a Teté Custarot. La correcta. Hidrógeno. Hidrógeno. Les vino bien que Teté Custarot entienda, acompañe y no sabía. Así que quedan en el mismo lugar los muy buenos amigos. Así parece. Andrés Meoli, Ramiro Aguirre y Federico. Y ahí son la pregunta. Ahora es. ¿Quién escribió Jurassic Park? Novela llevada al cine por Steven Spielberg en 1993. ¿Contra quién van a jugar? ¿Contra quién van a jugar? ¿Contra quién van a jugar? Vamos a jugar con Iván. Las opciones son. Tom Clancy, Michael Crichton, John Grisham o Robin Cook. Vamos a ir con la opción B. Michael Crichton. Michael Crichton. Estoy de acuerdo con los chicos. La respuesta B. La respuesta correcta. Michael Crichton. ¡Excelente! Sí señor, el escalón número 3. Los amigos que los detuvieron en otro país. Sí, sí, sí. ¿Se puede contar? Tuvimos, éramos muy chicos. Ya cambiamos, somos personas serias. Pero a los 19, 20 años estuvimos detenidos, demorados en Brasil. Por hacer algunas en la casa que alquilamos, hicimos un poquito de ruido y nos pasamos. Y bueno, uno de los vecinos... Por un poquito de ruido lo llevaron a la comisaría. Bueno, un poquito de ruido, estoy tratando de ser leve y no, pero hicimos bastante ruido y uno de los vecinos se cansó. Y bueno, nos despertamos un día con algunos policías ahí en la puerta de la casa. Y bueno, tuvimos un ratito demorados hasta que por suerte teníamos un amigo que el padre estaba ya también de vacaciones en Brasil. Era abogado y bueno, solucionó un poquito ahí el temita para... Nada, gracias. Nos dio una ayudita, pero ya eso quedó en el pasado. En la picardía. Ya estamos... ¿No hacen más ruido? No. Tratamos de no, intentamos. En Brasil menos. La pregunta ahora es... ¿Cuál de estas disciplinas no pertenece al triatlón olímpico? ¿Contra quién van a jugar? Contete. Ahí está más fuerte, ¿no? Ah, está, gracias. Por supuesto. Las opciones son natación, carrera a pie, ciclismo o gimnasia. Coincidimos en que es la D. La gimnasia no pertenece al triatlón olímpico. Gimnasia, me dice el ex mozo Ramiro Aguirre. ¿Te te gusta, Arot? Creo que también gimnasia, sí, los acompaña. ¿La respuesta correcta? Gimnasia, mitad del recorrido. Escalón número 4. La pregunta, la pregunta ahora es... En la obra de William Shakespeare, ¿cuál es el apellido de Romeo? ¿Contra quién van a jugar? Vamos a jugar con Teté, nuevamente. Las opciones son... El apellido de Romeo es... Montesco, Rimini, Capuleto o Maldini. Creo que es Montesco. Sí, ¿no? Sí. ¿Tiene que ir a Capuleto? A uno de los dos es Capuleto. Sí, no hace uno de los dos. Sí, sí, sí. Creo que es Montesco. Montesco no parece. Sí. Vamos a ir con eso. Ah, pará, pará. Sí, Montesco. Sí, son a dos. Uno es... Sí, obvio. Parece que es Montesco. Vale. Vamos a ir con la opción A, Montesco. ¡Montesco! ¿Te te gusta, Arot? Había que elegir entre Montesco y Capuleto, ¿no? También. Bien, por ahí vamos. Sí, Montesco. ¿La respuesta correcta? ¿Cuál es el apellido de Romeo? Iván de Pineda, que hubieras contestado. Sí, hubiese estado de acuerdo tanto con los chicos como con Teté. Y la verdad que una de las cosas más lindas que hay en Italia es ir a Verona e ir a ver el supuesto balcón de Romeo y Julieta. Hoy estoy romántico, Guido. La respuesta correcta, Montesco. ¡Excelente! Al escalón número cinco. La pregunta para ustedes a tres del octavo de la final es... ¿Qué polista montó a la yegua Xiaomi en 2013? Primer animal clonado en participar de una competencia oficial en nuestro país. Sí o sí con Iván de Pineda. ¿Qué polista montó a la yegua Xiaomi en 2013? ¿Qué polista montó a la yegua Xiaomi en 2013? Los amigos entre ellos. ¿Vamos a la yegua? La decís vos. Veíla vos. La digo yo. Vamos a ir con la opción de Adolfo Cambiazzo. Adolfo Cambiazzo. ¿Iván de Pineda? Todos grandes exponentes del polo Todos campeones del abierto de la República Argentina Es el torneo de polo más importante del mundo Y sí Adolfito es propietario de la Show Me Que es una yegua clonada La de Adolfo Cambiazo Coincide Iván de Pineda Asentía también Teté Custarot La respuesta correcta Adolfo Cambiazo Escalón número 6 La pregunta ahora es ¿En qué año murió Steve Jobs? Magnate y empresario de las nuevas tecnologías ¿Contra quién van a jugar? Vamos, contate por favor Las opciones son 2007, 2009, 2011 o 2013 El año pasado no se podía hacer El año pasado no se podía hacer No, no, no El año pasado no se podía hacer ¿Viste la mega autobiografía? El año pasado la autobiografía A mi viejo se la regalaron Yo el año pasado no estuve en navidad Creo que es 2.11 Porque se lo regalaron a mi viejo para navidad y yo el año pasado no estuve en navidad Yo me casé Esta navidad última ¿Cuándo me casé? 3 de marzo Te casaste En el 2012 En el 2012 Para mi Para mi Vamos con eso La duda Teníamos un poco de duda Vamos a ir con La opción C 2011 2011 Mientras debatean alguien preguntó ¿Yo cuándo me casé? Y yo te voy a decir una cosa Acá hay uno solo casado Que es Andrés No sé si eso te aclara algo Preguntaba desesperado A los otros dos ¿Yo cuándo me casé? Le mandamos un saludo a Mecha que es la mujer de él Que va a estar feliz ¿Cuándo es que te casaste? Va a estar feliz de saber El 10 de marzo del 2011 El 10 de marzo del 2011 Claro, eso le sopló No, del 2012 Por eso estábamos acordándonos Una cosa para poder definir Ok ¿Tus amigos se acordaban bien De cuando te casaste? Sí, siempre Exactamente Siempre, como buenos amigos que somos ¡2011! ¿Te te gustaron? Fuiste papá Te felicitamos a cada parte del equipo Muchísimas gracias Por nada Está bueno esto de buscar referencias A lo que uno ha vivido Porque si no es muy difícil Yo creo que también fue el 2011 La sensación que tengo Y fue la enorme contradicción Una mente tan increíble Tan brillante y todo Que no pudo con una enfermedad ¿No? Realmente que lo devastó Sí, creo que fue el 2011 La respuesta correcta ¡2011! ¡Excelente! ¡A un paso! Vamos Gracias ¿Alguna vez te dijeron, Ramiro, que te parecías algún famoso de Argentina? Eh... Sí, 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 a veces me dicen Bueno, supongo vos te vas a ver también ¿Eh? ¿A quién? De Argentina, no sé Me decían antes que me parecía alguien que actuó en una serie Así de los 70 Una serie de Estados Unidos Kelso, mejor Me decían que me parecía El que estuvo con Demi Moore Ah, Aston Kutcher Aston Kutcher Y acá, él me toma el pelo a veces Me dice mi parejo ¿A quién? Matías Camisani Sí, Matías Estaba pensando eso Pensando exactamente lo mismo Le mandamos un fuerte abrazo a Matías Que es un crack Sí, es muy parecido a Matías Sí Gracias, Iván Gracias Se lo vengo diciendo hace años y no me... No me lo reconoce Y yo le veo algo de Iván de Pineda también También No, no, no El señor es un profesional de la belleza No, ojalá ¿Cómo es que el señor es un profesional de la belleza? No, yo sé que la belleza es subjetiva, ¿no? Pero digo Gracias Pero es profesional de la belleza Profesional de la belleza por un momento Me... Había escuchado que le dijeron que era una tormenta de facha Pero no un profesional de la belleza La verdad Muy bien Alain Delon decía Los que tienen los complejos de inferioridad Son los que menos se merecen tener los complejos de inferioridad Claro Yo lo escuché decir Alain Delon Muy bien La pregunta ahora es ¿Cuál de estos famosos futbolistas recibió el Balón de Oro tres veces consecutivas? ¿Contra quién van a jugar? ¿Cuál de estos famosos futbolistas recibió el Balón de Oro tres veces consecutivas? ¡Gracias! 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 En esta final es ¡Gracias! 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 Aproximadamenteh! ¡Gracias! ¿Cuántos genes posee la secuencia de ADN de un ser humano? Los resultados del proyecto Genoma Humano. De ahí sale esta cantidad aproximada. Vamos con la respuesta C, entre 90.000 y 100.000. Entre 90.000 y 100.000. Iván de Pineda. Creo que es la entre 20.000 y 40.000. Entre 20.000 y 40.000. Teté Custaró, ¿cubieras contestado? Sí, también me inclino más por 20.000 y 40.000. Menor cantidad. ¿La correcta? 20.000 y 40.000. Una vida atrás de otra. Les queda la última. Vos, que sos joven, te cuento que tenés la edad justa para aprovechar el plan joven de Medicus. El plan ideal para que los jóvenes de entre 18 y 25 años cuente con el respaldo de la mejor cobertura. Un costo súper conveniente. Con un montón de beneficios y planes con reintegros. Si pudiera volver el tiempo atrás, sin duda tendría el plan joven de Medicus. Medicus, ahora también es para vos. La pregunta ahora para Andrés Meoli, Ramiro Aguirre, Federico y Aiso, que están en el escalón número 8. Les queda una vida. Tienen una correcta. Bien. La pregunta ahora es... ¿Cuál de estas opciones aparece representada en el escudo oficial de la provincia de Santa Cruz? Las opciones son... ¿El Montefisroi, el Glaciar Perito Moreno, el Mar Argentino o un cóndor? ¿Cuál de estas opciones aparece representada en el escudo oficial de la provincia de Santa Cruz? ¿El Montefisroi, el Glaciar Perito Moreno, el Mar Argentino o un cóndor? ¿El cóndor? ¿El Humber Perito Moreno? ¿El Guadal? ¿El Condor, no? ¿El Cóndor no decís? No, no. ¿El människor? ¿El Ángel Mar Argentino? ¿No te acuerdas? ¿El qué corresponde? ¿El Un poco a Perico o del tipo tradicional de Verde? ¿El Oinos deziehen de la provincia? ¿El No se lo pones? Como se lo pone. ¿El Pato? O el Pato... ¿El Pato? ¿El Pato? ¿El Pato? ¿El Pato? ¿El Pato? Vamos a ir con la opción A Monte Fitzroy Monte Fitzroy Iván de Pineda Estoy de acuerdo con los chicos El Monte Fitzroy La respuesta es Correcta, la segunda Correcto entonces Una más, suman 10.000 como mínimo La pregunta para que esto suceda es El descubrimiento de qué partícula elemental se le atribuye a Ernest Rutherford A principios del siglo XX Las opciones son Neutrino, neutrón, electrón o protón El descubrimiento de qué partícula elemental se le atribuye a Ernest Rutherford Esto es a principios del siglo XX Vamos a ir, sí, con la respuesta A Neutrino Neutrino Iván de Pineda Esté tratando de hacer memoria y no me sale nada Neutrino, neutrón, electrón y protón Neutrino, electrón o protón Voy como antes entonces Me la voy a jugar Y voy a decir entre Electrón, no Entre neutrón y protón Y me quedo con Como antes con Con la B Me quedo con O con la D Porque electrón no es Me quedo con la B, con neutrón 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 no es Electrón no es La respuesta correcta Protón ¿Puede ser que se equivoca Iván de Pineda? Ay, 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 ay Si contestaban protón Tenían 50 mil pesos Y la mitad de la final de los ocho escalones La pregunta Ahora es ¿Cuál de estos países fue el primero en declarar su independencia de una potencia europea? Las opciones son Haití, México, Brasil o Perú Uno de estos países fue el primero en declarar su independencia de una potencia europea ¿Cuál de estos países fue el primero en declarar su independencia de una potencia europea? De Francia De Francia De Francia ¿En Haití? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Portugal no era una potencia? ¿Eh? ¿Portugal no era una potencia? Si Si Cuando se separó Brasil ya no No, eso después de Brasil De Brasil se separó Portugal después Para mí se equipe ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste siempre? Yo creo que es el primero ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vamos a ir con la opción A Haití Haití Iván de Pineda Sí México el grito de Dolores Brasil Bueno, tuvo los los dobleán Braganza La monarquía hasta entrado El siglo XIX Perú, bueno San Martín Ya conocemos la historia Y Y Coincido con los chicos con la Haití La respuesta correcta Haití 20 mil pesos ¡Bien! 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 ¡Excelente! Con esa opción con Haití Se hacen acreedores de los 20 mil Muchas gracias Y estuvieron ahí de los 50 mil Así que puede ser en esta pregunta Me enteré de algo muy interesante sobre Nextel Te presentamos el nuevo chip prepago nacional de Nextel Otro producto más de Precios Cuidados Ahora podés ahorrar al hablar, mensajear, navegar o prispiar Además incluye un número favorito para hablar y otro para mensajear sin límites Consiguilo en tu kiosco de confianza Nextel es el primero en ventas del chip prepago nacional Con la ayuda de AUSA Autopistas Urbanas Mejoró la Autopista Ilia Para que movernos por la ciudad sea más rápido, más cómodo y seguro Porque ahora hay más kilómetros de autopista, nuevas ramas de ingreso Un acceso adicional para transporte pesado Y además se pudo recuperar un espacio verde en la costanera Conocé la nueva Autopista Ilia Algo que nos hace bien a todos Ya sabés Cuando elijas que ponerte No dejes de seguir tu instinto Y ponete una Jaguar Entra a Jaguarshow.com.ar y conoce la nueva colección Con Jaguar seguí tu instinto No hay como la Jaguar, mirá Nos vamos a un corte, rápido Rápido el corte y ya volvemos con los 8 escalones Si tenés tu vehículo asegurado en la nueva cooperativa de seguros Quedate tranquilo porque si te lo roban aparece con daños Esos daños están cubiertos sin franquicia Asesorate la sede central, Bartolomé Mistre 4.068 Más de 40 delegaciones y centros de atención en Capital, Gamonosales, Marbleplata, Chacomus y Rosario Porque la nueva es honestidad para asegurar, solvencia para responder Ahí estamos de vuelta, sí señor, en los 8 escalones El otro día estuve por Tigre y algo distinto está pasando Mirá estas imágenes Anda mal el reflejo del río Mi teoría es que refleja el espíritu más que el cuerpo Este verano venía Tigre Es seguro Es lindo Es distinto Llegó el momento de Supermercados Día Que como cada semana tiene ofertas increíbles con la tarjeta Club Día Si sos una verdadera experta en ahorro Escuchá bien esta oferta de Supermercados Día A ver Día presenta más de mil productos Marca Día para ahorrar Solo por este sábado 3x2 en siras y champagnes de todas las marcas Y solo por este domingo 3x2 en pan dulce, turrones y confituras de todas las marcas Supermercados Día Si pagas más es porque querés Feliz día Día La pregunta para ustedes es ¿En qué localidad de la provincia de Buenos Aires fue asesinado por el grupo Montoneros El ex presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu? Las opciones Rauch, Timote, Las Heras o Navarro Se tapan los micrófonos, ni yo puedo escuchar ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando? ¿Quién se casaba? Desde ahí, desde que dije lo del casamiento Ya no hay más micrófono para mí Se los tapan De todas maneras Puedo escuchar Están entre opciones Ahí están Que Las Heras Que Rauch ¿En qué localidad de la provincia de Buenos Aires fue asesinado por el grupo Montoneros El ex presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu? Yo no sé por qué diría Rauch también ¿Estás seguro? No, no estoy seguro Bueno, vamos a ir con la opción A Rauch Esaquería El único casado del grupo Iván de Pineda Este es un nombre que quizás no se escucha mucho Pero es el AB en Timote Ahí es donde Montoneros asesinan a Aramburu Desde Gustarotcu y lo has contestado Sí, recuerdo, recuerdo aparte toda la difusión que hubo del hecho porque fue muy conmovedor todo lo que fue sucediendo y Timote fue, exactamente Timote. La respuesta correcta, Timote. Fuera de juego, 20 mil pesos. Fuerte el aplauso para ellos, excelente. Ahí está Ramiro Aguirre, Andrés Meoli. Y Federico y Aiso, los acompaña Ailén. Te hablo bajito, te hablo bajito porque no quiero que tu bolsillo escuche pagando tus neumáticos. Michelin, con tu tarjeta de crédito disfrutás de 6 cuotas sin interés más un 10% de descuento. Además con tu compra participás del sorteo de una camioneta y te podés ganar premios instantáneos. Tu bolsillo no lo va a sentir, haceme caso. Hace bajito también. Sí, claro, elegí la seguridad de los neumáticos Michelin. Michelin es proveedor oficial del Dakar y lo festeja con esta promo. Consultá bases y condiciones en michelin.com.ar Mi perro forma, no, no tanto. Mi perro forma parte de mi familia y le doy todo mi amor. Pero para protegerlo contra pulgas y garrapatas, mi veterinario siempre me recomienda Frontline Plus. Tener una mascota te cambia la vida. Sabemos de ese amor incondicional, pero cuando tienen pulgas y garrapatas, el amor no es suficiente. Por eso aplicale Frontline Plus, que las elimina y evita el desarrollo de nuevas pulgas en el hogar. Consultá mensualmente a tu veterinario. Productores, director, sonidistas, persona encargada del color, de la imagen, autoridades, Adrián Suar, Pablo Codevila, Coco Fernández, Tete Custarot. ¿Eh? ¿Qué pasó? Iván de Pineda. Señor. Público, presente. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Gracias. Muchas gracias, Guido. Fuerte el aplauso para Tete Custarot. Para... Muchas gracias, Guido. Iván de Pineda. Buenas noches. Le agradecemos a la confitería Piazza Buenos Aires por el catering. Gracias, Musimundo, por acompañarnos. Gracias, Rollas. Señores, aquí en los ocho escalones, así pasaron las cosas hoy, 20.000 y 20.000. No hubo un ganador del juego completo, pero buenos trabajos, excelentes performance hicieron. Así que nos vemos en la próxima, en los ocho escalones.